Música Un total de 35 estudiantes que actualmente cruzan el semestre común en huracán Recinto Las Minas realizaron una visita al territorio indígena de Ziquilta, donde tuvieron la oportunidad de conocer el sitio sagrado Kitangyulna en la comunidad Mayanna Saunibas. Como costeño pues nosotros somos hermanos y sabemos que tal vez para nosotros como la creencia tenemos que respetar la creencia porque desde la universidad huracán tenemos un respeto intercultural pero nosotros venimos y queremos conocer sobre la cultura de ellos y las tradiciones que tienen desde los ancestros. Bueno, una de las experiencias es que todos en comunión, todos venimos por un mismo objetivo y es una de las cosas que compartimos con la comunidad y pues para mí es algo nuevo, algo hermoso que la universidad me lo proporciona saber y entonces es una de las mejores experiencias que he tenido durante mi periodo de clase. Es una experiencia única, muy maravillosa conocer sus sitios sagrados, su cultura, cómo funcionan sus leyes, sus autoridades porque también nosotros somos parte de la costa caribe. Para los comunitarios de la comunidad Mayanna Saunibas, contar con cinco sitios sagrados es poseer un potencial grande para la realización de senderismo y promover el turismo desde su comunidad. Desde muy antiguo nuestros bisabuelos que se llamaron Kitan Kihulna, entonces este sitio sagrado muy importante para nosotros y así también un beneficio para nosotros como territorio indígena y así nosotros como líderes podemos ir avanzando, conociendo cuántos hay sitios históricos, especialmente en el territorio Saunibas. Entonces, como territorio Saunibas tenemos cinco sitios sagrados. Los ancestros ellos hacen aquí este sitio, hacían uno como asamblea, hacen la huana, ellos que eligian como las autoridades, como vistas y como consejos de ancianos y otras celebran como suquias, esos celebraban aquí en sitios sagrados, por eso le llamamos o por eso tenemos el nombre sitio sagrado. Me gustaría que hacer uno visitar como turísticamente, pero dejar uno impuesto para el mantenimiento de estos sitios históricos. Con la visita se pretende que las y los estudiantes tengan vivencias y realidades desde el territorio como parte de la historia de la costa caribe nicaragüense. Bueno, andamos con el grupo de primer año del semestre común, es un grupo de estudiantes en el marco de la asignatura de historia de la costa caribe nicaragüense y lo que andamos haciendo es como poner en práctica la parte teórica, como que ellos conozcan realmente de la historia de la costa, parte de la historia de la costa, vivenciándolo, llegando al territorio, conociendo de las vivencias, de las realidades del territorio. Y en ese marco nos hemos convocado a venir aquí al territorio de Siquilta para que nuestros estudiantes conozcan realmente parte de los sitios históricos que cuentan en el territorio Saunivás, que es el territorio que pertenece al municipio de Ciuna y que como una manera de concretizar lo que la filosofía institucional de nuestra alma mater, que es ese aprendizaje significativo a partir de las experiencias vividas de esa realidad y eso hace una vez más que nuestros estudiantes salgan estudiantes de calidad, estudiantes con éxito porque conocen no solamente a nivel teórico. Durante la visita se realizaron actividades culturales, convivencia y recreación con niños y niñas. Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández.